Medidas sanitarias. Al entrar al invernadero, la persona deberá desinfectar la suela de sus zapatos y de cualquier equipo rodante que desee ingresar en el tapete fitosanitario con cal ubicado en la antesala del invernadero. En este lugar, deberá colocarse el mandil y proceder a lavarse las manos con abundante agua y jabón, enjuagándose bien y secándose acuciosamente con papel toalla. Inmediatamente después, deberá desinfectarse con alcohol al 70%, para finalizar con un enjuague adicional utilizando un desinfectante yodóforo como el vanodine, que es un detergente de amplio espectro y de acción inmediata contra microorganismos. Este procedimiento es un requisito indispensable antes de iniciar y al finalizar la jornada en el invernadero, para evitar que el material genético se contamine.